En 1994 la formación original de Guns N' Roses se separó, dejando como último álbum al Spaghetti for Incident. No pudimos tener un nuevo álbum de Guns N' Roses hasta el 2008, eso quiere decir que tuvieron que pasar 14 años para que tuviéramos un nuevo disco. En un video llamado La evolución de Guns N' Roses, expliqué todo el proceso que hubo detrás del Chinese Democracy. Si no has visto ese video, te lo dejaré acá abajo en la descripción. Pero antes de que saliera a la luz el Chinese Democracy, los fanáticos realizaron un álbum titulado Use Your Evolution 3. En el video del día de hoy vamos a ver la historia detrás de este álbum hecho por fanáticos. A finales de 1990, se sabe que Axl Rose estaba en el estudio grabando un nuevo álbum. Durante muchos años estuvo esperando a que saliera a la luz ese álbum en el que estaba trabajando Axl Rose. Antes de que se supiera el título oficial del álbum, y antes de que empezaran a salir canciones pertenecientes a este álbum, fanáticos crearon un álbum llamado Use Your Evolution 3. El cual pretendía ser la continuación del Use Your Evolution 2. Pero creo que para poder continuar tengo que hablarles un poco acerca del Use Your Evolution. En 1991, Jeffen Records y Guns N' Roses publicaron Use Your Evolution, el cual es un álbum doble. Está el Use Your Evolution 1 y el Use Your Evolution 2. Ambos con la misma portada, la cual es un fragmento de la pintura La Escuela de Atenas, o de Ateneas, como gustes llamarle. El primer álbum la tiene de color amarillo y rojo, y el segundo cuenta con el color azul y morado. Los dos discos gozaron de gran fama y popularidad, ya que son muy buenos. En el 98 se lanzó en Estados Unidos el Use Your Evolution, el cual es un álbum que intenta recopilar lo mejor de los dos álbumes. Dentro de este álbum encontramos el cover de Living and Let Die, Don't Cry, You Ain't, The Fierce, November Rain, The Garden, Dead Horse, Civil War, 14 Years, Yesterdays, Can Knocking on Heaven's Doors, Strange Yet, y la versión alternativa de Don't Cry. Este último álbum que mencioné ha llegado a ser confundido con el Use Your Evolution 3, pero la verdad es de que son dos cosas totalmente distintas, ya que el álbum que acabo de mencionar pretende ser una recopilación como ya lo dije, mientras que el Use Your Evolution 3 es una continuación no oficial hecha por fanáticos. La portada de Use Your Evolution 3 la obtienes cuando sobrepones las portadas de los dos álbumes de Use Your Evolution. Incluso si sobrepones estas portadas al revés vas a obtener una portada de color rosa. Al parecer todo inició a inicios de los 2000, en esa época en la que había cientos de páginas para poder descargar canciones de manera gratuita. La verdad como ya pasó mucho tiempo no se puede saber qué página fue la que publicó por primera vez la recopilación de canciones inéditas de Guns N' Roses bajo el nombre de Use Your Evolution 3, pero por lo que pudo encontrar se hizo muy viral esta recopilación y varias páginas de internet empezaron también a subir el Use Your Evolution 3. No tuvo que pasar mucho tiempo para que empezaran a vender el álbum físicamente, incluso le ponían el nombre de Jeff and Records para que pareciera que era un álbum oficial. De hecho hasta se creó una historia cerca del origen de este álbum. Se decía que Jeff and Records había publicado este álbum en Portugal, pero por razones desconocidas nunca pudo llegar al resto del mundo. Obviamente toda esta historia es falsa. El álbum está compuesto por 13 canciones, las cuales mencionaré a continuación. Las primeras tres canciones del álbum son I Ain't Going Down, Just Another Sunday y la tercera es Bring It Back Home. Estas canciones fueron descartadas de otros álbumes pero sí alcanzaron a ser grabadas. La cuarta canción del álbum es Crash Dive, que se puede traducir como dieta rápida. Se puede decir que tiene una historia un tanto peculiar, ya que la letra se inspiró en el accidente automovilístico que tuvo Vince Neil, vocalista de Motley Crue, en 1984. Y como ya lo mencioné en el video de la historia de Motley Crue, si no la has visto te lo dejo en la descripción, Vince Neil acabó con la vida de su acompañante. La canción no fue publicada debido a que consideraron que el tema iba a ser un tanto polémico, por lo cual decidieron vender los derechos de la canción. Después está Too Much Too Sun, de esta canción no encontré nada de información, entonces pasemos a la siguiente, que es la sexta canción, que es Oh My God. A diferencia de todas las otras canciones que he mencionado hasta ahorita, esta es la única que sí fue publicada de manera oficial. Se publicó en 1999, esta canción fue el soundtrack de la película End of Days. La canción fue criticada debido a que a diferencia de otras canciones de Guns N' Roses, esta no es rock, es metal. Después está Korn Chucker. La calidad de audio es muy mala. Después encontramos Hurt Bragg Hotel. La cual al parecer pertenece a Hollywood Roses, pero Guns N' Roses llegó a interpretar varias veces esta canción en sus conciertos. Después está Sentimental Movie. La cual al parecer también es una canción perdida de Guns N' Roses. Después está un cover de los Rolling Stones. Para ser específicos es un cover de la canción Jumpin' Jack Flash. Después sigue Shadow of Your Love. En el puesto número 12 encontramos Sympathy for the Devil. Simpatía por el Diablo. Que también es un cover de los Rolling Stones. Pero esta canción fue realizada para hacer el soundtrack de la película Entrevista con el Vampiro. Protagonizada por Brad Pitt, Royston Dunes, Tom Cruise. Y también sale en una que otra escena Antonio Banderas. La última canción del álbum es Dust in the Wine. La cual nunca fue grabada en un estudio, pero sí se publicó en varios álbumes en vivo. Después se empezaron a salir a otros álbumes con variaciones en la lista de las canciones. Pero solo cambió por una que otra canción. O a veces solo le mueven la posición en la que se encuentran las canciones. Pero básicamente la lista que les acabo de dar. Es la que se puede decir que comúnmente viene en todos los discos. Aunque este álbum haya sido hecho por fans. Tengo que admitir que fue una recopilación bastante buena. Bueno, o al menos la mayoría de las canciones que encontramos son buenas. Próximamente estaré subiendo el álbum completo a Dailymotion. No lo puedo subir a YouTube debido a que me lo podrían quitar por derechos de autor. Pero cuando el video sea subido a Dailymotion. Publicaré un video en YouTube. El cual tendrá el enlace que te va a llevar al video de Dailymotion. Para que puedas escuchar el álbum. Si te gustó este video dale like y suscríbete para ver más videos. Acá abajo en la descripción te estaré dejando todos los videos que he hecho hasta este momento de Guns N' Roses. Bueno, los veo hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!